Yo salí de Cunaviche Cantando un cunavichero, cantando un cunavichero Yo a tener alfa su arauca Te buscará mi querer, mi vida Por donde quiera que vayas Te buscará mi querer, mujer Por donde quiera que vayas Porque todos los caminos, porque todos los caminos Llevan mi amor a tu casa Porque todos los caminos, porque todos los caminos Llevan mi amor a tu casa El día que tú me quieras, mi vida Se vestirá la sabana Y el día que tú me quieras, mi amor Se vestirá la sabana Con muselinas de brisa Con muselinas de brisa Y con encajes de agua Con muselinas de brisa Con muselinas de brisa Y con encajes de agua El día que tú me quieras, mi amor Verás como correrá El día que tú me quieras, mi vida Verás como correrá Y en la orilla de los ríos Y en la orilla de los ríos Hay maízales de esperanza Está subiendo la espuma Está subiendo la espuma Están bajando las aguas Y en la orilla Se me falta En la orilla de los ríos Loaceda La gloria La gloria El día de los ríos En la orilla de los ríos En una orilla es este Ríos